Márea careza, la sabbia, entra dentro del coino y saca Un eterno movimiento, si prende el cuore, el ojo es pa' acá Fare el amor con te, y tocar el tuyo, el capel de oro Acárezcarte de la única cosa, yo y me La vida mi ha seguro, única cosa importante Piú bella cosa e vera Tú el mío pensiero costante, la vida mi ha seguro Piú bella cosa e vera Tú el mío pensiero costante No Dio la cielo mai, prenderò per te Le stelle, le prenderò per te Le più lucente, le più belle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!